Hey cracks, ¿cómo están? Espero anden de maravilla, espero anden de lujo, espero estén extrañando videos de los titanes porque el día de hoy les traemos un poderosísimo regate bastante letal para aquellos que les gusta ponerle bastante crema a sus tacos y hacer una increíble faramalla en el campo. Así es amigos, el regate de hoy es para ustedes, ustedes son los elegidos para que el tutorial de hoy sea bastante explosivo. Así que espero estés preparando ya tu botón de like porque sin duda este video te va a volar la cabeza. Sin más por agregar, empecemos con el tutorial. Aquí simplemente adelantamos un poco el balón para simular una especie de finta y poder engañar al rival. Solamente frenamos bruscamente el balón y lo regresamos a su posición original. Aquí vamos a cruzar nuestra pierna de apoyo de tal manera que el balón cruce por en medio de nuestras piernas como si nos hiciéramos un túnel o pana y dejamos que el balón pase sin afectar la trayectoria del mismo. Con el pie con el que movimos el balón hacia atrás vamos a darle un pequeño toque justamente con la parte interna hacia un lado de nosotros, en mi caso sería hacia el lado izquierdo. Y una vez haciendo esto vamos a frenar con el pie contrario el balón, justamente con la parte de la suela del mismo. Recuerda que solo dejamos que avance un poco y lo frenamos rápidamente con el pie con el que movimos el balón. Aquí es muy fácil ya que simplemente es realizar un cambio y lo vamos a hacer solamente con la suela de nuestros pies. Esto con el fin de quedar cómodos para el siguiente movimiento. Y ya por último levantamos el balón y le vamos a dar un pequeño toque con el talón de nuestro pie dominante hacia adelante y salir a máxima velocidad como se darán cuenta. Yo no puedo salir a máxima velocidad por el espacio en el que me encuentro, pero esa es la idea. Como tip final te recomiendo que hagas todo el movimiento completo de forma lenta para que lo entiendas mejor y te vayas acostumbrando a los movimientos. Espero les haya gustado el movimiento del día de hoy. ¿A poco no estuvo bastante épico? Yo les recomiendo que lo practiquen bastante si es que quieren ser los reyes de la cancha cuando salgan a echar la reta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto estar al pendiente de YouTube porque estamos subiendo video tres veces a la semana que no se pueden perder que son bastante épicos y sin duda les van a ayudar muchísimo. Bueno cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.